No nos hagamos, siempre que nuestros papás nos dicen que tengamos cuidado con los celulares, con las fotos que nos tomamos, con los videos que nos grabamos, los tiramos a locos y nos enojamos con ellos por exagerados. Pero no todo lo que hagan por nuestra seguridad, por nuestra integridad, debemos tomarlo por exageración. Y claro que podemos tomar fotos, grabar videos de nuestros momentos de diversión. Aunque nos resulte fastidioso, hay que tener cuidado, guardarlos en una memoria externa, no dejarlos en la nube o en el celular, donde estén al alcance de alguien que por despecho, por maldad o por lo que sea, pueda hacer mal uso de estas imágenes. Porque en internet se puede inventar cualquier historia sobre una foto o sobre un video que pueda hacer mucho daño, cuando lo único que hicimos fue vacilar con las amigas en una pillamada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.